¿Qué pasa con las casitas de campaña? ¿Qué pasa con las casitas de campaña? Tenemos el almacén, que es a donde llegan los secos, todo lo que son pañales, papel de baño, todo lo que tiene que ver también con higiene personal. Los cobertores llegan a aquella parte y de ahí se le va dando a la gente que lo va requiriendo. Tenemos el área de educación, cultura, recreación, es aquella parte de allá. Estamos aquí, desde el día del temblor nosotros nos venimos para acá en la noche. Primero estábamos en las casitas que se encuentran allá de acampar y ya después nos pasaron, llegaron estas casitas, nos pasamos para acá. Y sí estamos bien aquí. Se nos dieron unos catres también para dormir ahí. Y sí estamos más a gusto a comparación de allá porque allá sí nos mojábamos. No sabemos hasta qué día vamos a estar aquí. Ahora sí que estamos más cómodos, tenemos más espacio, tanto para dormir bien nosotros y mis hijos. Cada quien tiene, mi niño su camita y nuestra cama, pues son dos catres, pero los juntamos y se hacen una cama grande matrimonial. Estamos repartidos aquí, o sea que ahí también vi a mi hija, vi a mi hijo, o sea, estamos repartidos aquí en varias casitas de estas. La preocupación mayor es que vienen los drogos del ayuntamiento, verdad, aquí y se portan mal pues en realidad con nosotros aquí. O sea que en realidad el ayuntamiento nunca ha proporcionado nada aquí, sino que hemos estado recibiendo ayuda, pero de puros particulares que vienen. Y para que entren ellos les ponen muchas condiciones, no dejan entrar a todos. Pues yo sí, sigo trabajando, sigo trabajando, o sea, yo a mí no me perjudicó en mi empleo, verdad, pero la mayoría de que está aquí no tienen empleo. Sí, yo sigo trabajando y pues ahora sí porque tengo pues a quien mantener. Que nos apoyen pues más que nada en eso, en todas las viviendas que están ahora sí que desechas, que están por demoler, que pues que sí lo hagan, que no nada más nos digan lo vamos a hacer y no. A la población más que nada que nos sigan apoyando, verdad, y si van a traer algo de corazón que ahora sí que nos lo hagan llegar a las personas que estamos aquí, verdad, porque sinceramente las autoridades de aquí no nos entregan nada. Inclusive ayer trajeron despensas y las estaban desarmando allá en la cocina porque no quisieron que nos las entregaran a nosotros. Gracias. Gracias por ver el video